En el día de ayer, cerca de las 3.30 horas aproximadamente, en lo que es calle Don Bosco y calle 30, tuvimos un accidente entre un vehículo y una motocicleta, un Peugeot 207 conducido por un hombre de 74 años de edad y una motocicleta, una Honda, conducida por un hombre de 24. En este contexto, el conductor del rodado mayor no se reviste de la vida y en tanto que el conductor del rodado menor fue asistido por la ambulancia local porque presentaba un traumatismo de cráneo severo, por lo cual fue trasladado de urgencia al hospital Vicente Agüero. A posterior, aproximadamente cerca de 7 horas, siguiendo el parte médico de este chico, fue trasladado a la clínica Vélez-Arfiel, de Córdoba Capital, a donde pertenece con un diagnóstico reservado. ¿Se puede determinar el motivo del accidente? La mecánica todavía estaba en plena tarea investigativa, tratándose de acumular la información y en cuanto a buscar testigos presenciales. Al momento, el hombre que conocía el vehículo, dice, lo único que puede aportar es que se vio sorprendido por la moto, pero no aporta mayores datos. En el estado de nerviosismo, un hombre mayor de edad ya... En este contexto, estamos tratando de llevar algún aporte fílmico privado ahí de la zona, pero bueno, no tenemos la mecánica cierta de cómo o quién venía por las arterias. ¿El joven usaba casco? También estamos tratando de ver el tema porque no tenía... Por el tipo de gravedad de lesión y no observamos el tema del secuestro de los elementos, digamos, para resguardar. No había, a simple vista, un casco. Así que estamos trabajando este tema también. Gracias. 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 Gracias.